Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. No hay nada de tela, tío. Vamos a tener que reciclar, ¿eh? Madre mía, ha volado. Ha volado mil y pico de tela, tío. Están unas farmeadas en lo que venimos y ahora nos vamos un metro todos. O una Petro, ¿no? También. Bueno, en verdad es mejor metro para sacar muelles. Están las cajas, ¿no? Si, 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 por supuesto. Mira, a lo mejor me da hasta para un... Si, me da para un motopico. No me va a dar por poco, tío, para un motopico. Te ha cortado, ¿no, tío? Pero por poco, 11 de scrap. Me la juego, ¿eh? No sé si salía por un barrio o algo. Vámonos, vámonos. Recójame, Jaime. Voy a descargar y me va a llevar... ... algún de estos campones con hornos que estén quemando. Sí. ¿Y eso? Están. Que se estiraba el agua. ¿Que estéis muertos? ¿Por qué? No, no. ¿Que iba 100% mojado? No sé. Eh... te cojo low, Jaime. No se ve nada, ¿no? Vuelve por la derecha el mapa si te das low y au. No, no, si low tengo. Tengo 250. Ah... te fuera dicho una Petro o algo, pero es que están... están hechas. A ver si va algo interesante por aquí. Me suelta, cojo lo que pueda. Han dejado la caja en la planta. Podemos ir a eso. Hay un tío encima de la... ... de donde se levanta la puerta. Vale, veo uno y a la izquierda, al fondo, ¿lo ves? Sí, en Niki con el caja. 280, sí. Hay uno, dice, encima de la caseta, ¿no? ¡Mira aquí uno! ¿Me has visto? Ten cuidado, ¿vale? Estoy subiendo yo aquí a la recicla. Toma. Ya te voy contigo. Vale, uno y arriba. Creo que van con ballestas, bro. Ven, me hago por este primero. ¿Está aquí está? A mí me dispara ballestas, sí. Sí, van con ballestas. Uy, yo no tengo... Pero puede ser paiteo, ¿eh? Sí, sí. El de aquí no está. ¿Qué tiene logo? Yo no tengo. Yo hago una de arriba. Vale. ¿Que habéis ido por la caja? Sí. Sí. Uno con doble de atrás. Ahora... Ahora voy para allí a ayudar. Tengo que curar, ¿eh? Que me han dado callentazo. Ok. Uno muerto. ¿Has salto uno por aquí cuando yo estoy? Igual estoy. Vale, ahora estoy... El otro tiene que estar aquí. Me ha dado una. Tiene doble o algo, seguro. Tengo que curar, ¿eh? Cúrate, cúrate. ¿Quieres curar? Alguien tiene... ¿Qué? Alguien tiene aprendido... ¿Estáis esperando otro de no sé dónde, tí? No me quedan. Cura, eh. ¿Quieres curar? Estaría bien. Vale, lo veo al tío. Lo veo al compuesto. Y yo los 8. Toma, ¿dónde está? El compuesto está atrás, eh. Vale, voy a quitarme este de en medio. ¿Has matado? No. Vale, espera, te lo subo para arriba. Me está apuntando, eh. Voy a 60, eh. Muerto. Vale, tengo aquí al otro. ¿Esto también? No, fuera. Que asco de tío eso, hermano. Muerto. Vale, aquí hay otro. Hostia, WTF, bro. El compuesto estaba a la derecha de la estación de la parada de tren, eh. Ahí lo veo, lo otro. Fija nota, me da que tengo un puñado. Vale. No me quedan muchas balas. Tampoco voy a pelear como. Estoy tratando por todos los cofres estos. Lo que no me mole es con las balas que tengo para allá. Vale. ¡Epa! Me han matado. Me han matado. Jaime, me han matado. Cogen a MP5. Está agachado. Que pepazo me ha pegado. Muerto. Bueno. Pilla el Ampify y las curas. Ten cuidado que te van a ir más. Le pegamos cheji al de la plaza toro esa de ahí dentro. Está abierto. Vale. Muerto. Neyla, ¿me da otra? ¿O alguno? ¿O tú? ¿La llamo? ¿De qué? Una jeringa. Uy, un botiquín. Uy, eso me viene mejor. No sé si la matara. ¿Alguno está aquí en la...? Vamos ahí, vamos ahí. Yo es que quiero ir a ver. ¡Eh! De arriba a la montaña. Mucha ha muerto. Muerto, muerto. Sí, le pego a Mucha también yo. Te revivo, te revivo. Pídate la jeringa. Eh, balas. ¿O va bien? Dime, dime. Arriba, arriba, arriba. Full. Full, full, full. Un full. ¿Vamos a por él? Sí, sí. Pues tirame balas de Amplify. Ah. No he jugado con cargador así, si te gusta. Yo he tirado 50. Por aquí lo escucha a mi derecha. No es full. ¿Qué es? Un tío con... Va, con ropa de 10. Con revórbida. Botas aquí dentro, eh. En la cueva. Puerta de madera. ¿Qué está? ¿Qué está? Pelón. Dígamelo. Eh... Te traes... Eh... Estad de explosiva. Vale. Eh... Por dos, diez. Lleva Mucha. Cerca. Eh... En el desnivel. Son dos, son dos, son dos. ¿Veo? ¿Veo? Son tres, son tres incluso, eh. Creo que he matado a uno. No, no lo han matado, creo. Uno se va para abajo. Pelón. No sé. Ah, 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 ah. Estoy muerto. No lo veo. ¡Ah! 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 Mucho mucho a mi derecha. Estoy muerto. Mucho. ¿No tienes cura? Tírame cura. Aquí debajo nuestras están. No tengo muchas. Están aquí delante. Échame algo. Run. ¿Arriba quién es? ¿Dónde están ellos? Aquí debajo. Aquí tengo uno. Mucha muerto. Hay otro más, eh. Hay otro más debajo. Cuidado con el M39. ¡Ah! ¡Ah! Me dispara a mí, me dispara a mí. ¡No! Está en la derecha. ¡Ah! Me han matado. Y otro aquí a mi derecha. Me ha matado. Me ha matado uno que sea igual que yo, tío. Sí, ese es el que estábamos raidando. Eso. Este es el M39. Pues... Son muchos, eh. Vámonos. ¿No te has cogido a Thompson? Jaime había a Thompson. No, no. Bueno, ahora matamos a una Zerg y te equipa. Eso no es Zerg de asco. Estaría guapo. Eh, mira, se están haciendo paradas, eh. Delante. Sí, sí. Si no, esta es la del puerto, eh. Vendrán para aquí, eh. ¡Oh! ¡Hala! Agüita fresca. Es el Energy. Es el Energy. No. Es verdad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me voy al otro sitio. Muy bien, poníamos a esperarlo. No lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. No lo sé. Vamos a hacer persecución. Mira, la barricada. Es que se escucha la barricada esa, ¿no? He escuchado un asfensor, tío. No, ha sido yo, ha sido yo. Limpio. Neila, no lo concientas. No lo he escuchado. No lo ha estado detagrado. No lo he escuchado. Pues las palmas. Lo han llevado a... Vamos por ello, vamos por ello. Ahora es media vuelta. Vamos, vamos, cállalo. Vamos a pillar looteando, eh. Sí, sí. Saqué mi cuerpo a mí. Estoy con la ballesta. ¿Lo paro? ¡Míralo, míralo! ¡Le da mucha...! ¡Holo! Lleva cinco hits, cinco hits he metido, ¿eh? Pero escúchame... ¡Para, para, para! ¡Ah, bro! ¡Os lo he dicho, bro! ¡Bro! Menuda deleteada me ha pegado, ¿eh? Todos muertos. ¿Todos muertos? ¡Buenísimas, eh! ¡Oh, uh! ¡Corre! 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 ¡Que nos murimos! ¡Qué aquí! ¡Qué buena! ¡Pillad todo lo que pueda iros de esa parada, eh! ¡Ah! ¡Me vais a tener que levantar! ¡Ah! ¿Por qué? ¿En el ascensor alguien me levanta? Pues voy, vaya. Estamos lejos, ¿eh? No creo yo. Ah, sí, dejamos. Yo, yo, yo estoy llegando, pero... Yo cruzaba a morir de frío, barro. Hay un tío, me ha rematado un tío. Joder, macho, para hacer un metro. Yo qué vaquearía, porque llevamos armas extra. Ahí tú, eh. Pues veniros para casa, venga, o espero. Espérate, vuelo. Y así como, mientras. Yo me voy a ir a hacer la comida, ahora, entonces. ¿Quieres postre? Sí. ¡Qué goloso! Madre, madre. Bueno, ¿cuál es el plan? Pues vamos a ir a los laboratorios. Oye, comparte, madre mía. Pues si yo me lo como en la vida, rey, ya se lo come en el juego todo. ¿Tú andas ahí, Neylan? Ah, pues motopico. Bueno, pues ahora vas tú y el Jaime juntos, y ya está. Yo me voy a quedar cinco minutos de feca un momento. Tampoco me cuentes tu vida. Hay gente en el lab, ¿eh? Sí. Solo hay dos entradas, ¿eh? Solo hay dos. Una arriba. Y otra abajo. La que está en la segunda planta. Ahora es que no llevamos ni aletas ni nada. We are professional. Madre, madre, que se me ha quedado el... Se viene. Aquí ni nada tiene esta entrada, por lo que ve. Mejor está campeando la subida. A ver, es una planta. No me mates, ¿eh? Yo voy agachada, ¿eh? Yo también. Vale. Me voy a poner rincones oscuros, ¿eh? ¿Ha abierto puertas? No. Entonces he sido yo. Vale. Yo me voy del disco en un momento. Después, si podéis, me movéis. Vale. Yo voy a ir. ¿No vas a ver nadie? No. Yo tampoco. ¿Eh, buzo? ¿Es tú? No. ¿Me voy por la entrada grande? Lo veo. Va a entrar por la entrada esta. De la izquierda. Por la tuya, no. Por la mía. Lo tengo aquí en la mía, creo. Sí, lo tengo aquí en la mía. Y otra es tuya, ¿eh? Vale. Sí. Estoy filmando con la ventana. Escóndete, pero que no te vea. Ya me ha visto. ¿Te ha visto? ¿Te queda aquí? ¿Va a ir para la otra? Sí. ¿Te ha subido? Sí, sí. ¿Muerto? Sí, sí. Una caja. He pillado en media hora que llevamos aquí. Ya, es que este era para todo y muy chivo, tío. Y ahí a otro. Anda, un revólver. Ya está, full aquí. Yo voy a dejar la guita aquí sola. ¿Necesitas balas, curas o algo? ¿Tú? Eh... Ah, no. Te voy a dar cosas, pero más antes de irte. Te tiro. Guarda todo esto en casa, por favor. Dame la porquería de ese tío. Toma, te tiro a venda. Toma, más venda. Hasta luego. Venga, hasta luego. Me llevo tu barca, ¿eh? Ya, hay dos. Déjame una. Ah, vale. Dame la... Ah, tengo low, tengo low. Eh... Profesionales de la base. No hay nadie en la... Ah, sí, sí. Eh... Llevan mal a Petro y venía por otro. What happened? ¿Eh? ¿Qué está pasando? No sé, ¿qué le pasa a Jaime? ¿Ves, tío? ¿Este de aquí abajo? ¿Cómo va? No lo veo. La barca, la barca, la barca, bro. La barca, la barca, la barca. Ah. Uh, no sé. Párate ya, ¿eh? Por ahí abajo. No se apunta, ¿eh? Quédate arriba, ¿vale? Vale, vale. Está construyendo. Está construyendo. Muerto. Vale. ¿Te cabe todo? Sí, sí. Corre pa' un lado. Corre pa' allá. Que hay gente en la casa. Vale. Hay gente en la casa. Corre, corre. Inventario lleno. Te cubro de las ventanas, señor. Se va de ahí en la forma. He tenido que dejar la verde ahí un poco más. Pero bueno, la verde me da igual. Toma, Neyland. Dame tu herringas, Neyland. Mira, qué rico. Mira, mira, qué rico. Mira, mira, qué rico. Vamos. Lo he visto ya ahí, digo yo. Ese tiene que lleno de palmas. Ese quiere ir la barca. Bien visto, bien visto, bien visto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!